Desde muy pequeña el baile folclórico me llamó la atención, pero nunca me animé a entrar en un grupo. A los 9 años conocí a un profesor en mi escuela, que era el coreógrafo del grupo Añoranzas. Él vio potencial en mí y me animó a entrar, así fue como la puerta de las artes se abría en mi vida. Añoranzas me dio la oportunidad de estar en muchos sesionarios a los que pocos artistas tienen fácil acceso. Tuve la oportunidad de bailar en el cuarto encuentro internacional de folclor que se llevaba a cabo en el país de Honduras, en el Teatro Melico Salazar, en el Congreso Internacional del Ande, Festival de las Artes a nivel nacional y entre muchos otros lugares. Además de ser bailarina de folclor, soy violinista de la Escuela de Música Cinema La Juela. Mi nombre es Catalina Herrera Morera, soy estudiante del Liceo Ponte de Piedad en Grecia. Invito a los niños de la Escuela María Teresa Obregón a participar en este Festival Estudiantil del 2020. No dejes que el temor, la tristeza o esta pandemia supere tu talento. Participa, la vida sigue y de nosotros depende.